¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Quiero continuar hoy con esta serie de vídeos de cómo jugar gratis a Magic porque creo que son realmente muy útiles y es posible jugar a nuestro juego favorito sin tener que invertir dinero si no lo deseamos. Es cierto que está muy bien comprar sobres y comprar cartas físicas y pagar dinero por ellas pero también está muy bien el poder simplemente disfrutar si quieres un ratito de forma muy casual o incluso competitiva de este grandísimo juego que es Magic de Gathering que podéis ver por aquí. Bueno, estas formas son todas formas no oficiales las que os traigo hoy van a ser bueno, traigo en concreto cinco programas pero podría traer docenas de programas que permiten jugar gratis a Magic. El primero de ellos que os recomiendo, os voy a recomendar cinco en particular ¿de acuerdo? Bueno, cinco más uno para que podáis jugar a Magic totalmente gratuito con todas las cartas del juego y contra la persona que queráis, en la mayoría de los casos. Vamos a ver del primero de ellos, del más popular actualmente o uno de los más populares que es Cocatriz que recuerda mucho al antiguo Magic Workstation. Como podéis ver es una interfaz muy sencilla, muy humilde pero lo importante es que se pueda jugar. Lo primero en este Cocatriz, no voy a explicar los juegos, o sea, no voy a explicar cómo funciona cada uno, solamente os voy a decir que bueno, tú tienes aquí las cartas, normalmente las imágenes de las cartas no vienen con el programa, te las tienes que descargar aparte. Si queréis informaros en la página web de cada una de estas aplicaciones está toda la información, suele ser algo sencillo, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer en Cocatriz es conectarte al servidor, me voy a conectar al servidor, que yo he creado aquí una cuenta para estar conectado, te conectas, creas tu mazo y vas aquí a la pestañita de Magic y bueno, pues ves las partidas que hay y puedes jugar una partida. Estaría genial que hubiese alguna partida ahora en activo con dos jugadores. Es decir, si os fijáis, aquí hay varias partidas pero en todas ellas solamente uno de dos jugadores, o sea, es decir, no se puede ver la partida porque no están jugando. Falta que hubiese dos de dos, ¿vale? Que hubiese dos personas jugando una partida. Estas son personas que están esperando. Tú puedes crear aquí una partida, ¿vale? Y puedes poner una descripción para informar a los otros jugadores que quieran entrar en tu partida del formato que tú desees, con el mazo que tú desees. Vamos a hacer un Legacy, por ejemplo. Puedes poner contraseña, puedes poner mil cosas y esperar a que alguien aleatorio entre en tu partida, que es justo lo que está haciendo esta gente que está aquí. Como veis, hay únicamente, bueno, en total hay 155 jugadores actualmente en Cocatriz y es un poco la tónica general de estos programas. Suele haber poca gente. 100, 200, 500 personas. Eso es poco. Poco porque teniendo en cuenta que en Magic hay muchísimos formatos. O sea, cada uno quiere jugar un formato distinto. Como podéis ver aquí, hay siete personas queriendo jugar y no hay ninguna persona para jugar con ellos. Así que no podemos... A ver si entra alguien para que podamos visualizarlo. Bueno, entonces, primera opción, como os digo, es Cocatriz. Tenéis una interfaz para crear vuestro mazo. Busquéis el mazo que queráis, busquéis la carta que sea. Por ejemplo, Arkeslogger, que es mi carta... Bueno, Arcane. Arkeslogger, no sé, es que tiene un guión o no tiene un guión. No recuerdo exactamente cómo es. Aquí está Arkeslogger. Vamos a llevar cuatro Arkeslogger en mi mazo. El paso lento voltaico. Y nada, luego tienes para repetición de partidas, guardar mazos, ver tu cuenta, tus detalles de cuenta, etcétera, etcétera. Los diferentes servidores que, bueno, esto suele venir por defecto. Hay aquí dos de cuatro. Aquí faltan... Es que es una partida de cuatro jugadores. Se puede jugar Commander, Vintage, Legacy, lo que queráis, ¿vale? No hay límites. Bueno, pues Cocatriz es la primera de las opciones que os recomiendo como juego gratuito para jugar a Magic sin límites. Y también lo que os recomiendo, como podéis ver, entrar aquí aleatoriamente a ver si hay gente para jugar con vosotros. Como es algo poco probable que vayáis a encontrar a una persona, yo más os recomiendo que os pongáis de acuerdo con algún amigo, ¿vale? Cocatriz está para PC y no se puede jugar desde... O sea, al menos no se puede jugar de forma nativa desde otros sistemas operativos que yo sepa. Bien, pues Cocatriz, como digo, me recuerda mucho al Magic Workstation, que fue el primer contacto que tuve con estos juegos, juegos no oficiales de Magic, que permiten jugar a Magic con cualquier carta. Y me habría gustado que vieseis la interfaz de la partida, pero la interfaz de la partida es muy parecida a la que pudimos ver en el día de ayer en Magic Online. Diréis, el Magic Online es oficial, es el juego oficial digital online que no es Magic Arena, pero que sí que es de Magic oficial, que existe y tiene una interfaz muy pobre. Muy parecida a esta, de hecho, no es mucho... O sea, no es infinitamente mejor porque está la interfaz del Magic Online, ¿vale? A día de hoy. Y las partidas se ven de una forma muy similar al Magic Online. De todas maneras, como el resto de juegos que vamos a ver a continuación, son muy parecidos a este. Nos quedamos con la idea. Voy a cerrar porque es que no hay partidas, no hay partidas para poder verlo. Siguiente modo de juego gratuito, el X-Mage. Hay que lanzar el cliente y el servidor. El cliente es el juego y el servidor es el servidor al que te conectas. Esto no os preocupéis porque normalmente viene automatizado y en la página web de descarga de estas aplicaciones viene todo explicado. No voy a poner debajo del vídeo, en la descripción, los enlaces a estas aplicaciones porque, bueno, son muchas y lo buscáis en Google, ¿vale? Google, ponéis X-Mage o ponéis Cocatrice y lo encontráis. Aquí sí que hay bastantes más partidas. O sea, hay bastantes más partidas. Vamos a buscar alguna en la que alguien esté jugando y vemos un poco el in-game. Mira, un 2 contra 2, por ejemplo. ¿Qué partida es esta? A ver, ¿qué, qué? El audio, el audio de X-Mage es el mismo que el de Chandran. Ya hablaremos de Chandran, por si os estáis preguntando. Las imágenes no es que no funcionen, es que no las tengo descargadas porque en cada una de estas aplicaciones las imágenes hay que descargarlas aparte. Me imagino que es por razones de licencia o de derechos de autor o de lo que sea, no pueden incluir las imágenes estos juegos, ¿no? Entonces tienes que descargarlas aparte. Pero no os preocupéis porque normalmente, mira, aquí está, donde pone Images, le das aquí y ya se descargan. Básicamente, en todas las aplicaciones estas, Cocatriz, X-Mage y todas las que os voy a mostrar a continuación, normalmente hay un botoncito que dice descarga las imágenes y te la descarga de donde sea, ¿no? Así que, bueno, ¿qué está jugando aquí? Una Monastery Switch. Me imagino que se puede poner una... A ver, Stop Watching, vale, perfecto. Me imagino que se puede poner ampliación de carta, lupa o lo que sea para ver las cartas ampliadas, el texto de las cartas, etcétera. Como veis, son aplicaciones muy sencillas, muy de texto, ¿no? Suelen tener, donde veis, no, donde veis, aquí, aquí suelen tener algún tipo de log, un registro de la partida, de lo que está ocurriendo o lo que sea, y luego generalmente tienen un deck editor, un editor del mazo, ¿vale? Entras en el deck editor y metes, creas tu mazo y ya está, el que tú quieras. ¿Quiero jugar Black Lotus? Pues venga, lo busco. ¿Cómo se busca? Supongo que aquí. Black Lotus. Vale, lo busca, no va muy rápido parece ser. Bueno, entonces, a ver, vale, ya está. Voy a meter cuatro Black Lotus en mi mazo. Vale, ya está, cuatro. Es porque yo no valgo. Bueno, salgo porque no voy a crear el mazo, creas tu mazo y buscas una partida aquí. Me imagino que se podrá crear partida. A ver, lo que digo, si veis que voy un poco perdido con el Cocatriz o con el X-Mage, es porque la realidad es que yo no juego nunca con estas cosas. Yo siempre he jugado. Como digo, al principio de los 2000, 2004, 2005, jugué mucho al Magic Workstation, que era como estos juegos y que era gratuito y podías hacer cualquier cosa. Pero claro, son muy limitados. Las acciones muchas veces las tienes que hacer tú manualmente y digamos como que el rival puede mover las cartas como quiera. Las tuyas y las suyas. Es simplemente un tapete en el cual aparecen las cartas y tú puedes hacer lo que quieras con ellas, ¿no? Realmente, entonces, como que si hay mucho tonto, pues no puedes jugar, ¿no? Algunas de estas aplicaciones, como Cocatriz o X-Mage, sí tienen algún sistema de protección en el cual el juego sí entiende Magic, sí funciona Magic. Pero como digo, yo no lo juego nunca con estas cosas. Juga al Magic Workstation en su día, que ya no existe, creo, ya no funciona. Y ya en cuanto pude, me pasé al Magic Online, que es el oficial y la verdad es que es un buen simulador de Magic, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchas partidas. Bueno, podéis ver partidas repetidas guardadas que hayan quedado aquí. Eso también es una cosa que está genial para ver partidas de cualquier formato estándar, legacy, vintage, bueno, de lo que sea, ¿no? Ah, aquí está New Match. Para crear una nueva partida, eliges el formato, el que tú quieras. Hay cientos de formatos distintos posibles, de dos, de cuatro, o sea, se puede hacer cualquier cosa. Muchas de estas aplicaciones que os voy a contar, ya digo que no sé todos los detalles de cada una de ellas. Entrad en las webs si os interesa el tema y descargaros alguna de ellas y verlas cómo van y tal. Podéis hacerlo si queréis, como digo, pero yo no las controlo al 100%, o sea, no sé todos los detalles de cada una de ellas porque es que no las uso nunca. Yo uso o Magic Online o Magic Arena fundamentalmente, o Magic Físico. Y como digo, no suelo entrar en estas aplicaciones, pero quería que las conocéis porque creo que pueden ser útiles para muchas personas. Los que no queréis meter dinero en Magic, pues bueno, podéis aprovechar estas aplicaciones. La siguiente que vamos a echar un ojillo, bueno, esto deja un montón de ventanas, no os preocupéis, nos van a destruir el ordenador, Magarena. Esta es muy interesante. Las dos que hemos visto previamente, Cocatrice y X-Mage, son para jugar online contra otras personas. Uy, tienes sonidos. Pero esta juegas únicamente contra una inteligencia artificial. No he trasteado mucho con ello, la verdad, pero aquí lo estoy tapando, pero aquí abajo a la derecha veis que hay un botón que pone Siguiente, ¿vale? Pues tú le vas dando Siguiente. Para avanzar, este es el mazo. Es como una especie de aventura, ¿vale? Es una aventura en la cual, bueno, pues te van dando una serie de mazos y luego tú te vas enfrentando a... Como podéis ver, es muy, muy cutre. Esta es mi mano inicial. Te pregunto si te la quieres quedar o si quieres hacer Mulligan, supongo. Mulligan de Vancouver, no sé qué. Habría que mirar la configuración. Y este es el in-game de este juego, ¿no? ¿Podemos jugar tierras? A ver. Vale, este es el robo. Ha empezado el rival, supuestamente. Y como digo, en este modo de juego... Ah, no, ha jugado el rival en un bosque, ¿vale? En este modo de juego es... Juegas contra inteligencia artificial. Magarena creo que no puede... No, seguro. Magarena no permite jugar contra otros jugadores reales, ¿vale? Magarena está diseñado para jugar contra una inteligencia artificial. Y es como una especie de aventura, ¿no? En la cual te van proponiendo partidas con unas... Con mazos aleatorios. Bueno, aleatorios no. Con mazos distintos en cada partida y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se sale de aquí? Como mínimo... A ver si jugamos una tierra. Vale, ahí mismo jugamos una tierra. Como mínimo es interesante, ¿de acuerdo? Como veis, el juego funciona solo. Tú haces doble clic en la carta y la carta se juega sola, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, tengo que descartar, ¿no? Bueno, en el caso vamos a hacer Magarena. Imagina porque es interesante, porque es una forma de jugar a Magi gratuitamente. Pero aquí ya digo, no eliges los mazos, no eliges los formatos, no juegas contra gente online cualquiera del mundo o con tus amigos, sino que juegas contra una inteligencia artificial. Pero, voy a volver a abrir un segundo para que veáis. Veis, hay single game, single player fantasy game, creo que ponía, ¿no? Como en todos estos casos. Ah, bueno, ¿veis? Lo de descargar las imágenes. Generalmente vienen sin las imágenes, pero las puedes descargar aparte. Ahí está. No la voy a poner a descargar a las imágenes. Editor de mazos para crear mazos. Bueno, no sé. No sé qué es lo que tendré exactamente, porque ya digo que no he trasteado mucho con estos juegos, porque, a ver, hay muchos y no los suelo utilizar, ¿no? Y la partida, aquí ha aparecido esta partida. Opciones, no sé muy bien cómo va, la verdad, pero es, pues como veis, una especie de aventura en la cual el juego te va proponiendo rivales y mazos que no son los que tú eliges, al menos al principio, ¿no? Luego tenemos el siguiente juego, el Forge. El Forge es bastante interesante. Está hecho para que tú puedas crear el mazo que quieras, del formato que quieras, y juegues contra inteligencia artificial, pero también contra jugadores online. O sea, digamos que Cocatriz y Exmage, los dos primeros que hemos comentado, que los tenéis ahí arriba a la izquierda, están diseñados para jugar online exclusivamente contra otros jugadores, ¿vale? No tienen inteligencia artificial propia para jugar contra ella. El Magarena, que hemos visto antes, es exclusivamente para jugar contra una inteligencia artificial, no podéis jugar contra otros jugadores, así que los mazos, los formatos, tal, pues no los vais a poder elegir, sino que va a ser una especie de aventura de un solo jugador. Y el Forge permite un poco las dos cosas. El Forge te permite crear el mazo que tú desees, ¿vale? Con las diferentes... Mira, aquí tienes el editor de mazos, aquí arriba a la izquierda. Como digo, no controlo lo poquito que sé de estos juegos. Pues, bueno, ¿veis? Voy a meter las cartas. Algunas tengo imágenes, otras no. Siempre hay algún botoncito para descargar las imágenes. A lo mejor clicando aquí en Forge, Archivo, Diseño, Ayuda, Online, Conectar al Servidor... Bueno, ya es lo típico, o sea, trasteando por aquí, supongo, no guardaréis, podemos crear el mazo, lo que sea, supongo que habrá algún punto... Mira, descargar contenido, aquí está. Puedes descargar las diferentes imágenes de las cartas y si no las descargas, pues juegas sin las imágenes. Puedes jugar estos contra inteligencia artificial con el mazo que tú has creado, el que tú quieras, del formato que quieras, pero también existe la posibilidad de jugar online. Y hay un botoncito por aquí en el cual pone jugar... Aquí está, multijugador online. Puedes conectarte a otro jugador o puedes crear una sala nueva. Si lo dejas en blanco, creas tu propia sala. Entonces lo que tienes que hacer es, con el amigo con el que quieras jugar, compartir el código que aparece ahora a continuación cuando nos cree nuestro servidor privado, nuestra partida privada, digamos, ¿no? Para entendernos. Es un poco... ¿Tienes que darle esto? Sí. Comparte la siguiente URL con cualquier persona que desee unirse a tu servidor. Se ha copiado el URL del portapapeles. Vale, la tienes en el portapapeles. O sea, la puedes pegar directamente en un chat con un amigo, le das este código y él lo pone y entra en tu partida y jugáis, ¿vale? A ver, no sé si pudiésemos, si existiría... No. Estaba viendo si hay alguna opción para ver partidas repetidas, pero bueno. Si quisiéramos jugar, habría que crear el mazo... No, por ver el in-game. El in-game de todos estos juegos normalmente es... A ver, si le voy a estar, ¿qué pasa? Se requieren al menos dos jugadores, ya, que listo. A ver, ¿lo dejas verlo? Vale, aquí vemos el in-game. Ya venía un mazo. Perfecto, para que veáis el in-game. Son todos muy parecidos, muy parecidos al Magic Online, que es oficial, ¿vale? Ya sé que dista mucho de lo que es Magic Arena, pero el Magic Online también es oficial y tiene este aspecto, más o menos. Entonces, la mano, las imágenes se pueden descargar, lo que pasa es que no me he puesto a descargarlas. Estos son las diferentes pases del turno. El upkeep, es decir, el mantenimiento... Bueno, la fase de robar, no están todas las fases, no están todos los pasos de todas las fases, pero bueno, son las fases de Magic, grosso modo. Las cartas en mano, cartas en mazo, bueno, lo típico, ¿no? No sé si podemos jugar, a ver. ¿Me dejas jugar tierra? Ah, vale, vale, aquí está, ahí abajo a la izquierda, ¿no? ¿Quieres conservar tu mano o hacer una liga? Venga, venga, quedo. Ah, encima sale el rival. Estamos en su turno. ¿Veis? Ahí viene, aquí arriba a la izquierda, veis las fases. Él ha jugado un pantano y ha jugado esto. Es inteligencia artificial, o sea, no esperéis mucho de ella. Y estamos en mi turno, ¿puedo jugarte o no? Vale, este es mi turno. Ahora sí, mi fase principal, juego un pantano. Esta es la carta que hemos robado. No sé muy bien qué ha pasado. Ah, o he ciclado una carta sin querer. Ah, no, no, es que he arrastrado y he hecho como una animación de movimiento. Bueno, pues esto es, ¿vale? Para que veáis cómo funciona el in-game, pero es muy parecido en todos estos juegos. Es un in-game bastante cutre, pero es funcional, que es lo importante, para poder jugar a artis con el mazo que quieres. Y como digo, en este Forge podéis jugar con amigos lo que queráis. Entonces, no, perdón. En partida online, ¿dónde estaba? Aquí, en multijugador online, sala. Creas tu sala y buscas otro humano o inteligencia artificial también parece ser, o lo que sea, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos Wajik. Wajik es, hasta donde yo sé, el único que funciona en Windows, Mac, Linux, Android, iOS, en cualquier dispositivo, en cualquier dispositivo de sobremesa, Wajik os va a funcionar. Pero no sé qué me está pasando. Yo lo he llegado a usar Wajik alguna vez, por curiosidad. Lo he llegado a tener instalado en el teléfono móvil. Lo he llegado a tener instalado en el PC en algún momento de mi vida. Pero lo he descargado hoy para hacer este vídeo y... Dice no sé qué de un error, ¿no? No sé si se ve bien ahí, pero no funciona. No funciona ni en el móvil ni en el PC. No sé si es un fallo puntual, casual, que justo ha coincidido, que hoy están caídos los servidores o alguna actualización pendiente o algo, pero Wajik hoy no funciona. No sé si se ha caído ya para siempre, porque, claro, estas aplicaciones no son oficiales. Las llevan personas o grupos muy pequeños de personas. Entonces son amateurs, son por placer, por amor al juego, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, a veces se descontinúan. Es decir, alguien lo desarrolla durante tres o cuatro años, lo mantiene, y un cierto día dice, pues ya me cansé. Lo apaga el servidor y se acabó el juego para siempre. Eso es lo que pasó con Magic Workstation. Al menos yo no he sido capaz de encontrar Magic Workstation, que fue el primero que fui a buscar, ¿no? Cocatriz sabía de su existencia, más o menos me sonaban todos. Así que Wajik, a día de hoy, a mí no me ha funcionado. No sé si es cuestión de mi PC, de lo que sea, o de que está caído el servidor, y ahora mismo no funciona. Y que sepáis también que muchas de estas aplicaciones permiten mods, ¿vale? Cocatriz, Xmage, Magdalena, si indagáis, investigáis por Google sobre estas aplicaciones, tienen sus páginas web oficiales, tienen sus foros, su Reddit, su Discord, lo que sea, algunas de ellas permiten mods y permiten modificar, de alguna manera, el juego. Ya sean las cartas, por ejemplo, podéis jugar a otros juegos de cartas en ellos. De hecho, muchas de ellas son plataformas universales, en las cuales se puede jugar cualquier juego de cartas, como si queréis jugar al mousse, al póker, al ajedrez o a lo que sea. Y lo último que os quería comentar precisamente es el tema de Octagon, que muchos lo conoceréis. Octagon, bueno, O-C-T-G-N... ¿Cómo? ¿Me he bajado el Octagon de Mac? Vale, no, no. Octagon es una plataforma universal para juegos... Ya me estoy hackeando a mí mismo. Bueno, para juegos de mesa, de rol, de tablero, de cartas o de lo que sea. No tengo nada instalado, ¿vale? Pero yo en su día, aquí en Octagon, he llegado a jugar a Magic, he jugado a otros juegos de cartas como Battletech, por ejemplo, a Vampire, o incluso juegos de tablero como Carcassonne o cosas del estilo. Entonces, bueno, si os interesa el tema de Octagon, a ver, si sois jugadores de mesa, de tablero o algo del estilo, seguro que os suena. He puesto Octagon por poner uno cualquiera, pero hay varios, hay muchas plataformas que permiten esos mods. Es decir, tú te descargas de otras páginas, pues el mod para jugar al ajedrez en Octagon, el mod para jugar al Parchis en Octagon, el mod para jugar al Carcassonne en Octagon, o para jugar al Moonskin, o a Magic, o al juego de cartas de Star Wars de los 90, o a Battletech, o al juego que queráis. Entonces, bueno, me lo he bajado solamente para que lo viéseis. Y, bueno, hay modo espectador, como en todos estos juegos. Y, bueno, no sé, es que la verdad es que hacía años que no entraba en Octagon y lo han evolucionado bastante. O sea, yo lo he dicho, mira, Battletech, mi juego favorito de la historia. ¿Cómo que se...? Va, ya está. Vale, 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 esto es nuevo. Yo creo que antes no había un Games Manager como a... Oh, Magic, también install. Marvel Champions, Middle Earth... Ah, mira, este es el de los anillos de los años 90, creo. Si no recuerdo mal. Bueno, Netrunner, otro clásico de los 90 de juegos de cartas. El Star Wars de los 90, el de Stargate... No, el de los 90 era este, yo creo. Este de aquí, creo, creo. Y seguramente se pueden bajar más de fuera. Add Image Packs. Supongo que esto es para, efectivamente, bajar un pack de internet e instalarlo desde fuera, cualquier modificación o lo que sea. Octagon permite cualquier cosa. El problema de Octagon es que no vais a encontrar 200 jugadores de Magic jugando en Octagon a Magic. Esto es para que lo hagáis con un amigo, ¿vale? Oye, va, ábrete el Octagon, nos echamos una partida de Magic. Vale, pues ya está. De hecho, está genial. Esto, yo creo que antes no era tan sencillo. Es decir, no estaban dentro de la propia aplicación. Ya hacías doble clic y ya está. Al menos hace muchos años cuando yo jugaba esto. El nuevo Legends of the Fine Rings, el nuevo Leyenda de los Cinco Anillos Living Card Game. Por cierto, tengo un montón de cartas de este juego. Muy complejo, muy complejo. Me gustó la estética y algunas mecánicas, pero es muy, muy complejo, la verdad. Pero me lo voy a extraer, que quiero echarme alguna partida de esto. No creo que haya gente jugando, sabéis lo que quiero decir. Octagon es más universal, entonces aquí hay mucha gente jugando a muchas cosas distintas, pero poca gente jugando a la misma, ¿no? Entonces no vais a encontrar seguramente. Pero que si no conocéis esto, es un universo gigante, ¿vale? Y si lo conocéis, ya sabéis de qué os estoy hablando. Así que, bueno, acabamos con Octagon y más o menos hemos hecho un repaso a las cinco principales plataformas dedicadas a Magic gratuito para jugar con amigos o jugar contra IAs, contra inteligencias artificiales. Y además también el Octagon, que es el que yo conozco principalmente, es el único que he usado, porque yo no soy un asiduo jugador de juegos de mesa o de tablero o de cartas que no sean Magic, pero sí, alguna vez, pues algún Munchkin y no carcasones o cosas de esas, sí que me he echado, ¿no? O katanes o cosas del estilo. Entonces, de eso los conozco del Octagon, pero sé que hay más. O sea, lo que pasa es que hay unos nombres y los nombres. Así que nada, os invito a que entréis en Google, busquéis un poquito de información de estos juegos, los bajéis, los descarguéis y ya digo, es Magic gratis, Magic infinito. Hay gente, ¿vale? Hay gente suficiente, hay ligas, hay torneos, hay eventos. Es más adecuado buscar un grupo, un grupo de personas, un Discord, un foro, una página, que sepas que es un grupo activo de gente o un grupo de amigos, porque si entras solo, ya veis, a lo mejor entras solo en el Coca-3. Vamos a ver si hay alguna partida que se llene sola ahora en el Coca-3. Creo que primero hay que conectarse. Sí, si no no te aparece nada. A ver si hay alguna partida con dos... Veis, aquí está entrando gente suelta a buscar una partida y llevan aquí tiempo, tiempo, tiempo y no se les llega a unir un segundo jugador. Están siempre uno solo. Les falta el segundo o incluso el tercer jugador porque este quiere tres jugadores. Entonces, en estos juegos puede que crees una partida y te tires 20 minutos esperando a que entre alguien. Entonces, yo creo que es mucho mejor buscar grupos de juego que sé que los hay. Sé que hay ligas, sé que hay torneos, sé que hay comunidades y sé que hay gente que lo usa esto para entrenar y para practicar y esas cosas de forma gratuita con cartas que a lo mejor no quieren. Así que venga, nada más. No me entretengo más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!